A su segmento de Farándula, hoy tenemos muy buenas noticias. A ustedes que les gusta la información del entretenimiento, pues les voy a dar la exclusiva. Aquí en las medias del 5 se suma una chica súper divertida, extrovertida, que le encantan los medios de comunicación. Ella es mexicana y va a ser nuestra corresponsal. Es más, ya es nuestra corresponsal en México. Se trata de la guapísima Nadia Caro, a quien le damos la bienvenida aquí en la familia Mañanera. Muy buenos días, Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. Oye, muchas gracias por este recibimiento. Estoy muy contenta, muy agradecida y haciendo algo que a mí me encanta, que es chismear. Ay, a nosotros también. Así que bienvenida a este club y yo sé que a nuestros mañaneros también les encanta. Nadia, para que te conozcan un poquito más, desde pequeña te gustaban los medios de comunicación, siempre quisiste estar en televisión y tuviste esa gran oportunidad. Contanos un poco. Sí, yo desde chiquita decía, ay, quiero salir en la tele. Y bueno, pues ya me decidí precisamente a los medios de comunicación. Y justamente la universidad, pues fue mi pase a Televisa Puebla, que es donde también estoy trabajando. Justamente en las noticias, ahí tengo un programa de espectáculos. Antes de eso, una sexismo, perdón, espectáculos. Y antes de eso, estuve en un programa musical. Y ahora feliz también de llevarles a ustedes todo lo que pase con la farándula mexicana. Ay, buenísimo. Así que bienvenida. Nos alegra muchísimo. Sí, bienvenida. Nos alegra muchísimo que vamos a tener nuestra corresponsal, que nos va a enviar todas las exclusivas del espectáculo mexicano. Aquí en las mañanas del 5, pues tenemos mucha audiencia que está pendiente de este segmento. Así que entremos de lleno con la temática que nos trae aquí, mi querida Nadia. Contame acerca de Silvia Final y las declaraciones de Fría Sofía. Tenemos mucha, mucha, mucha polémica el día de hoy, porque justamente vamos a hablar de una familia que desde hace mucho tiempo nos ha dado precisamente que hablar la familia Guzmán Final, que recordemos que en Fría Sofía hace ya algún tiempo había estudiado, que pues fue abusada sexualmente por su abuelo Enrique Guzmán. Y la única que no había dicho nada al respecto, pues era Silvia Final y ahora decide ya no callar. Recientemente en este club, pero te quedaba muy molesta que ella no creía en lo que estaba diciendo Fría Sofía. Y que de hecho, al margen, no había querido escuchar absolutamente nada para no ensuciarse. Pero también te platico, pues justamente como este es un tema muy polémico acá en nuestro país, pues muchos famosos han hablado al respecto. Y recién tomó una periodista también dijo, a mí no me parece que en esto eternó el apoyo a Fría Sofía. Y pues Fría Sofía respondió diciendo que su abuela, de cierta manera, está manipulada por su mamá y por su abuelo. Y pues realmente le dijo, ¿sabes qué? Yo confío en el corazón que tú tienes, Silvia Final, y así te amo. Pero bueno, esas son las declaraciones hasta el momento de la familia Guzmán Final, que de verdad a este problema no le vemos el fin. Ay, sí, definitivamente están en el ojo del huracán, como decimos. Fría Sofía, de hecho, ya comenzó el proceso legal para poder quitarse el apellido. ¿Qué opinas, Nadia, de Fría Sofía? ¿Está actuando según ella cree correcto o habrá algún tipo de problema, ya sea psicológico, emocional? Bueno, su mamá en una entrevista justamente dijo, es que ella tiene problemas psicológicos. Yo en algún tiempo la llevaba, la internaba, le ayudaba, lo ayudé con lo que yo pude, pero Frida no se ha dejado ayudar. Entonces, la verdad es que realmente esta niña siempre se mete en problemas y siempre anda diciendo declaraciones, pero justamente también su abuelo ya le levantó una denuncia en contra, pues, de su nieta. Entonces, ya estamos hablando de palabras mayores con esta familia que de verdad, en lugar de apoyarse, de unirse, de sentarse y decir, ok, vamos a platicar qué es lo que realmente está pasando, se atacan por todos lados. Y justamente, como bien lo dices, ella ya inició este proceso para cambiarse el nombre y lo ha hecho ahorita, por el momento, a través de sus redes sociales, ya se quitó el Guzmán Final y ahora es Cuida Sofía Moctezo. Sí, y la verdad es que también lo han hecho muy polémico. Vamos a esperar a que, pues, finalmente ella tal vez logre poder entablar pláticas con su mamá y resolver este problema, pero ya en la familia, ya algo más íntimo. Ahora, nos vamos con otro tema. Mira, yo estoy encantadísima con la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, que yo sé que muchos la hemos estado esperando, pero nos quedó como siempre la duda de Marcela, la mamá de Luis Miguel, un oficial de Interpol asegura que está viva. Esto es una sorpresa para muchos. ¿Qué te parece esa noticia? Yo creo que todos estamos muy vueltos locos con la serie y es que desde la primera temporada, la verdad, nos había dado de qué hablar y justamente algo que siempre ha estado en el ojo del huracán, pues, es qué pasó con Marcela Basteri en este segundo capítulo de esta segunda entrega. Pues, realmente ahí se vio que ella murió y que está en una casa en las matas en Madrid, España. Sin embargo, como bien lo dices, pues, recientemente un exdirector de la Interpol, Miguel Aldana, ha revelado que eso no es cierto, que la mamá de Luis Miguel está viva, que incluso hace como año y medio más o menos habló con ella. Él no le quiso preguntar absolutamente nada de su paradero para evitar su problema, solamente le preguntó Marcela, ¿estás bien? A lo que ella respondió que sí. Y también aseguró, y no es la primera vez que este exdirector de la Interpol hace este tipo de declaraciones, porque recientemente en esta entrevista y a finales del año pasado, él había dicho que Marcela, bueno, pues ya no se entendió con el papá de Luis Miguel, pero decide viajar a Argentina a rehacer su vida y que incluso tiene dos hijos más, hijos que conocen Luis Miguel, pero esto es algo que el cantante jamás dirá. Así que seguimos quedándonos con la duda. Así es, y creo que esto quedará siempre como un misterio. Ahora, contame, Nadia, ¿qué sucede con Eleazar Gómez? ¿Qué va a pasar con él, con su carrera, con su vida personal? Eleazar Gómez es un tema en nuestro país. Y les platico que, bueno, recordemos que hace ya un tiempo, en noviembre del año pasado, pues él fue detenido por haber agredido a Tefi Valenzuela. Hace poquito sale de prisión en libertad condicional y únicamente había utilizado sus redes sociales pues para ofrecer esta disculpa pública a Tefi Valenzuela y de ahí no supimos más. A lo largo de todo este tiempo, la verdad es que a productores mexicanos de telenovelas se les ha preguntado, oigan, ¿les darían una oportunidad a Eleazar Gómez? A lo que muchos han respondido que sí, también a través de las redes sociales han sido atacados por esta razón. Y ellos han mencionado, a ver, somos seres humanos y la verdad es que a veces le hacemos más daño a nuestros papás, a gente más cercana y pues lo importante es reconocerlo como lo está haciendo Eleazar Gómez. Por supuesto que hay opiniones divididas a través de las redes sociales de si Eleazar merece una oportunidad o no, pero les platico que pues no sabíamos nada de él después de este video. Y precisamente ahorita en el marco del Día de las Madres, si no me equivoco, ustedes lo celebraron el domingo, nosotros el lunes, pues él desde el domingo a través de sus redes sociales y de las historias de Instagram, postea precisamente un video en donde se ve que están como haciendo carne a salsa, se ve su mamá y luego el día lunes publica pues justamente estas fotos que estamos viendo en pantalla con el fin, por supuesto, de felicitar a su mamá y es lo poco que sabemos de Eleazar, pero yo creo que pronto, pronto lo podremos ver en las telenovelas, así que hay que estar muy al pendiente y de todo lo que también está diciendo Tefi Valenzuela porque ella no está muy contenta de que Eleazar pues esté en libertad condicional. Bueno, también otra polémica, pero yo creo que todos en la vida merecemos una segunda oportunidad si tratamos de enderezar también nuestro camino, nuestras acciones y lo demostramos. Y para finalizar estas espectaculares notas de parándula, yo no entiendo cómo hay ahí una combinación entre Lupillo Rivera y Snoop Dogg. Contame cómo es eso. Oye, eso es una locura y es que yo creo que no nos lo esperábamos, pero pues sí, te platico que hace unas horas, no tiene mucho tiempo que se estrenó esta canción que lleva por nombre Grandes Ligas en donde Lupillo Rivera pues decide unir su talento con Snoop Dogg. Sabemos que son dos géneros completamente distintos, pero déjenme platicarles a toda mi familia de las mañanas del 5 que ellos estudiaron juntos. Nada más que Snoop Dogg no se acuerda, pero Lupillo Rivera dice que sí. Hay que recordar que toda la familia de los Rivera pues creció en Estados Unidos, ahí se conocen y ahora que los dos están como en este mismo ámbito de la música, deciden invitarlo y es que hay que recordar que el rapero siempre que puede a través de sus redes sociales nos recuerda que le encanta el género regional mexicano, hace poco también lanzó una colaboración con banda MS y ahora repiten esa fórmula del éxito con esta canción que también les platico, que se grabó en 1996, o sea ya tiene mucho tiempo, sin embargo en ese año pues no salió, justamente para 1996 se pretendía que saliera en el género regional mexicano, pero bueno, por ciertas situaciones Lupillo decide no lanzarla y ahora en pleno 2021 pues dice sí, pero fusiona a estos géneros completamente extraños y llamándolo Grandes Ligas en donde también se une Santa Fe Clan y otro cantante que lleva por nombre alemán, haciendo esto que mira todo pinta que será un éxito, aunque de manera personal yo siento que se escucha un poco raro esa fusión, ¿a ustedes qué les pareció? No, a mí me sorprende realmente, pero está bien porque se trata de innovar en la música, de no quedarse ahí a un lado y de también tomarlo como un reto, a ver, me encantaría ver Snoop Dogg ya en regional mexicano también, pero va a ser una muy buena sorpresa, así que Nadia, excelente, gracias por toda la información, te esperamos el próximo viernes, a Nadia también la pueden seguir a través de sus redes sociales, te mandamos un abrazote hasta Puebla, gracias. Yo también les mando muchos abrazos y muchos besos, muchísimas gracias por este recibimiento y por supuesto por esta oportunidad y estoy feliz de poder conectar con ustedes llevándoles todos los chismes de la farándula mexicana. Buenísimo, hasta la próxima semana, así que queridos amigos, el entretenimiento continúa y si usted se sorprendió de esta fusión entre Lupillo y Snoop Dogg, pues aquí está, aquí tenemos el estreno, disfrútenlo. ¡Suscríbete!